¿Qué es lo que nos ha traído, señora Ayuso? Nos ha traído unos presupuestos que son amarillentos, que son negacionistas, que son indistinguibles, cuando no peores, que los de sus predecesores y que solo serán recortados porque traen de la mano recortes en los derechos LGTBI. De la letra pequeña, ya habrá tiempo de profundizar, pero mire, le voy a dar un titular. 150% más para toros, 6% menos para atención primaria que en el 2019. Después de una pandemia mundial, su apuesta son más toreros y menos médicas de familia. Y esto, señora Ayuso, se lo digo como sanitaria y como contribuyente, es una auténtica vergüenza.